bienvenidos una vez más a nuestro canal el día de hoy vamos a tratar el tema me pueden desalojar de mi casa durante el semáforo rojo o naranja durante la nueva normalidad comenzamos bien esta duda nos las han preguntado mucho a través de redes sociales toda vez que en diversas notas como las que aparecen ahora en la pantalla sale publicado que el arrendador el casero pretende echar a la calle a sus inquilinos por diversos motivos como podría ser no pagar la renta porque se venció el contrato o n cantidad de causas bien para poder responder esta pregunta si es legal que te lancen o te desalojen durante la nueva normalidad primero habrá que reflexionar sobre los siguientes puntos el primero toda orden de lanzamiento debe provenir de un juez un juez que previamente haya llevado todo un procedimiento en forma de juicio en el cual el inquilino haya tenido la oportunidad de defenderse y aportar pruebas si no hay juicio no hay sentencia de desalojo y si no hay sentencia de desalojo no te pueden no te pueden lanzar no te pueden echar fuera de tu casa entonces primer premisa toda orden de lanzamiento debe estar precedida de una sentencia y toda sentencia de un juicio donde hayas podido ser oído vencido esto que significa que hayas podido contestar la demanda que hayas podido presentar tus argumentos que hayas podido presentar y desahogar pruebas ahora bien si ya hay una sentencia en la que se ordene tu lanzamiento la pregunta de si te pueden lanzar o no durante la nueva normalidad sobre todo en los semáforos rojo naranja esto va a tener mucho a los criterios que en cada entidad federativa tenga el tribunal superior de justicia del mismo esto que significa toda vez que estamos todavía viviendo los efectos de la de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 no todos los tribunales por no decir todos los tribunales están trabajando a puertas abiertas despachando los los asuntos cotidianamente como venían haciéndolo la gran mayoría de ellos están trabajando de manera sincrónica virtual o a distancia solamente atendiendo asuntos de extrema urgencia y que pueden ser desahogados o atendidos a través de la red es decir a través de los distintos medios digitales virtuales o sincrónicos por lo que sería muy difícil encontrarnos un juez o un tribunal que esté operando y que en este momento autorice la ejecución de una sentencia en el sentido de proceder al lanzamiento como saberlo bueno puedes acudir directamente a las páginas de del tribunal del tribunal en el cual se esté llevando tu caso o bien preguntarle a tu abogado o alguna un experto en leyes inmobiliarias o juicios civiles si está funcionando de manera normal el juez o el juzgado donde se lleva tu caso y si ya se están ordenando y autorizando los lanzamientos previamente decretados de no ser así es decir no existir una sentencia y aún existiendo los tribunales o normalidad dentro de la nueva normalidad si así me permiten manifestarlo pues no te pueden desahogar y no te van a desahogar de tu casa en estos tiempos no te dejes sorprender amigo inquilino no no te dejes intimidar por tu casero porque seguramente no te puede no puede ni podrá lanzarte ejecutar el orden de lanzamiento mientras no se levanten las restricciones de los semáforos bien hasta aquí dejamos esta cápsula y te pido como siempre que si este vídeo te gustó coméntalo compártelo y calificarlo con cinco estrellas te recuerdo que estas cápsulas son gracias al apoyo de nuestros amigos de conciliación y arbitraje.mx el podcast los abogados platicando legalmente y de enrique rueda el abogado de méxico ah y por favor suscríbete a nuestro canal en youtube activando activando la campanita así cada vez que publicamos un nuevo contenido un nuevo tutorial una nueva cápsula serás el primero en enterarte muchas gracias y hasta pronto